¡Muy buenas a todos! Soy JuanDan6 y aquí os traigo un nuevo vídeo Como estáis viendo en el título Hoy voy a hacer un nuevo regalar, comprar, quemar Si no sabéis de qué se tratan estos vídeos Tenéis aquí por arriba una lista de reproducción Donde podéis verlos Y nada, como ya sabéis usamos esta gorrita y empezamos ¡No! Deja tu like, suscribete al canal y activa la campanita Y ahora sí, comenzamos Y soy la Bromni, venga, y Pablo también Ya sabéis, por si no nos conocíais Empezamos Venga empieza Pablo, que no empezó a ver Venga, empiezo yo, sí ¡No, yo cojo la gorra! ¡Coge Chaka tres papeles! ¡Estos papeles ya se pueden tirar! ¡Flamengo! 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 La primera que va a ser de 2020 La tercera del Dortmund de 2020 Y la segunda ¡2021! ¡2021! Y la segunda de Los Ángeles Galaxy Vale ¿Qué mola del Flamengo? ¿En serio? ¿Tú la has visto que la tengo? ¡Brutal! Regaló la del Dortmund Y me compro la de Los Ángeles Galaxy ¿Qué pasa? Regalar la del Dortmund Y si la del Dortmund es horrible ¡Que va a ser horrible! La del Dortmund es feísima A mí es que la del Dortmund ¿Es amarilla? No, es blanca ¡Ah, vale! ¡Féisima! ¡Mucho mejor esta! ¡Que tiene hasta el himno! ¡Tiene hasta el himno! Me toca, ¿no? Bueno, con Gaviogol ¡Oh! ¡Para peso! ¡Quita esto! ¡Oh! ¡Que cuando tenga novia la traigo al canal! ¡Oh! ¡Espera, espera que no me da la pierna! ¡No voy a amar! ¡No! ¡Svizz! ¡Svizzra! ¡Svizzra! ¡No! ¡No le gusta nada, tío! ¡Qué así! La segunda de Chivas 2017-2018 Y... ¿Cómo se llama esto? Ponferradina De Ponferrada La tercera de Ponferradina De la Ponferradina 2020-2021 Bueno, aquí a lo mejor... Se enfada alguien Y ahora vais a ver quién Me voy a comprar la de Ponferradina ¿En serio? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Es interesante! ¿Cómo lo ha sido? Regalo la de Chivas ¿Vale? Creo que es un buen regalo también Y... ¡Ah! ¡Qué mola del Inter! ¡Tío! ¡Se queda quemada la del Inter! ¡Tenéis los gustos en la mierda! Y bajo las cenizas Y las restrigo así por la cara Tú Porque creo que tiene otras camisetas mejores Tenéis... Una básica Tenéis los gustos horribles Si eres de Chivas ¡Dale like! ¿Sabes cuáles son? Sí ¿Todas? ¿Qué no? ¿Tercera del marzo 2019-2020 ¿Cuáles son? La rosita La de Salmón ¡Mírala! ¡Ah! ¡Esta! ¡Esta! ¡No! 19-20 Tienes que ver el panorama que tengo que sufrir yo cuando hacemos estos videos, chicos Tiene... Pero yo hago hacer mascarilla verde Sí Tiene el escudo de Barcelona Es bonita ¿Cuánto tiempo nos queda de grabación? 10 9 8 7 6 5 ¡Un resplandor y hace... Tenemos chicos De Perú Desde Perú Universitarios de deportes 2019 La local No se que has dicho 2019 La de camiseta de 2020 ¿Qué equipos es eso? Y la tercera del Barça 2019-2020 La azulita ¿Estás nervioso? ¿Qué mola de universitario? Es que no me gustan los puntos Muy simple también Regalo a la del Barça Te compré la de Indonesia ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Aparte de que no tiene calidad No hay más Bueno, nos vemos en la próxima Adiós Me ha tocado la cuarta de Liverpool La tercera de Pumas 2021 2021 también La doradita Y luego la de Millonarios de 2014 Sintiéndolo mucho Quemaría la de Millonarios No está mal No me parece mal Las otras dos Me parecen más bonitas Esta azulita no está mal Pero meh Luego Regalaría la de Pumas A toda la gente de México Los más reales Y me compraría Porque no la tengo básicamente La cuarta del Liverpool Que es así como béisbolera Un rollo muy urbano Me gusta, no la tengo Así que me parece muy interesante A ver eso otra vez Desbloquear la pantalla Para verla ¿Tampoco estás eligiendo, tío? Vale, vale, vale El nombre de tu hijo Rodrigo ¿Rodrigo le pondrías a tu hijo? No Es un vídeo de camiseta Pablo, ¿no? Pablo Ezequiel Pablo Ezequiel Perfecto ¿Y de chica? La Bechi La Bechi ¿Eh? Catherine Jimena, ¿no? Jimena mola Jimena, ¿no? Venga, vamos Somos O sea, somos Somos Primera camiseta 2021 Me ha salido Me ha salido, chicos La segunda de Cruz Azul 2021 La del Real Madrid local de 2021 Esa es la primera normal y ya está, ¿no? Por el local, pero... Y la tercera del Getafe 2021 Bueno, es una elección bastante complicada Porque... Tampoco... Pero yo creo que me compraría la de Cruz Azul La segunda Madre mía, por dios Regalaría la del Getafe a Pablo Porque me ha dicho que me la compre O sea, que... Y... Que mola de Madrid, sí, tío Bueno, prefiero que que mola de Madrid Es que en Madrid y sus camisetas blancas normales Que no hacen nada Que se creen encima Todos los años sacando una camiseta hipercara, ¿no? Luis Suárez, chicos De toda la cara La de Atleti cuando te crees que cuesta Si cuesta lo mismo De hecho, creo que con... Sí, pero las rayas dan más juegos, ¿sabes? La de Atleti mola más Venga, chicos Encima no la liga A mí me gusta más Pues nada Si has llegado a esta parte del vídeo Como yo lo he iniciado No olvides dejar tu like Y suscribirte Aquí, ¿eh? Aquí tienes otro vídeo También te dejamos las redes sociales De este hombre de aquí del medio Que se llama Juandan6 Por si no lo conocéis Laobroni Y Pablo Dandiez Activa la campanita Y mañana nos vemos en un nuevo vídeo Adiós 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 coño Estoy mirando la pantalla Y no estoy mirando la cámara, tío Va a estar todo el vídeo así Ahora digo sin llorar Adiós